Pura leche de vaca Espera, voy a echarte una mano Tú pasa el pronto, yo el paño Una pasada de pronto Y además de limpieza consigues belleza Señores, seriedad A trabajar Pronto de Johnson Además de limpieza, belleza ¿Problemas con su tubo de escape? Midas, cambia su tubo de escape en 30 minutos Y sin reservar hora Infórmese en el 383-1818 Frescos, sabrosos Como recién preparados El papel transparente Melita Topics Conserva la frescura de los alimentos por más tiempo Melita Topics, guarda el sabor Señora Limpie su hogar Sin atacar es medio ambiente Ahora tenemos froggy Línea ecológica de productos de limpieza Hola amigos Soy el Capitán Iglo Y venimos de pescar la mejor merluza Para las varitas Iglo Varitas con crujiente cobertura Y jugosa merluza Llenas de energía Para los jóvenes fuertes y sanos Si no tienes pinas Nuevas varitas de merluza Iglo Muchachos, hemos pescado algo bueno Y ahora marinero Descubre el tesoro del Capitán Iglo Y gana este reloj Ahora, además de un diario Claro es Un juego Es el Supergordo El Superjuego diario del periódico Claro Para ganar más de un millón y medio cada día Si quieres jugar y ganar Pide tu tarjeta este domingo en el kiosco Es tu última oportunidad Hay mucho dinero en juego Con el Supergordo de Claro Claro Con esta pasta al huevo Y esta salsa de auténtico parmesano Tendrás este menú completo en tu mesa En solo nueve minutos Estos talarines parmesana Aquí dentro Anda, anda Si aún no has probado los menús de gallina blanca Ya sabes lo que te pierdes Es para volverse loca Galina blanca Cocina de hoy Vamos chicos Al tostadero Sepa que el puestarte artesano Es el secreto de la estrella Café es la estrella Pero mira que café Ay, que sabor Disfrute su aroma y sabor Y aprecia la diferencia Café es la estrella Café es la estrella Más de cien años tostando café Solo hay una vía libre Solo Vespa Vespa Saber vivir Para envolver y desenvolver sin problema Y cubrir lo que necesitas de una sola vez Papel de aluminio Melita Topics Más ancho y resistente Melita Topics Guarda el sabor Papillas Puleva Le va, le va, le va A Luis le va La papilla con miel A María Le va la de frutas Y a Carlos La papilla de cereales A todos les van Las papillas Puleva Papillas Puleva Con y sin leche Para todos los gustos Porque nadie sabe Tanto de papillas Como ellos Puleva convoca El primer referéndum infantil Descubre el sabor Infórmese en su farmacia Papillas Puleva Le va, le va, le va Le va Cuando ciertos olores Aparecen en el hogar Brise Absorbe Olores Entra en acción Brise Absorbe Olores Elimina los olores no deseados Dejando a cambio Un ambiente limpio y fresco Brise Absorbe Olores Y... Mi rastro de olor De Johnson Esta es una de las mayores potencias económicas del mundo La comunidad europea Doce países con una unidad monetaria El ECU La moneda europea El Tesoro Público Lanza ahora una nueva emisión de bonos del Estado en ECUS Seguros, rentables Y con toda la fuerza de Europa Desde 100 ECUS Unas 13.000 pesetas Invierta en Europa Bonos en ECUS Un valor con futuro Tesoro Público Un mensaje se puede enviar de muchas formas Pero no siempre se recibe tan bien como quisiéramos Con Mensatel Sus mensajes llegarán de forma Rápida, segura y económica Este donde esté envíe un Mensatel Mensatel Su contacto permanente ¿Qué? Que no puedes tener esta tele Thornton Si quieres puedes Llama al 900 100 919 Y verás